Aplausos ¿Estamos para escuchar? Bien Hoy como todos nos hablan estamos Concentración en el juego El corazón con la camiseta Estamos desde el minuto uno hasta el último No nos guardamos nada Jugamos nuestro juego Es lo que nos dijo Marian Lo que sabemos que tenemos que hacer Jugar nosotros con pase Con iniciativa No nos tengamos miedo a proponer Vayamos para adelante como nosotros sabemos Y una al lado de la otra Si hoy me toca participar Esos 5 minutos tienen que ser efectivos Y si me toca 40 a los 40 tienen que ser efectivos ¿Estamos? Ayudándonos una al lado de la otra Por todas ellas, por todos nosotros y por todo el club Si concentradas Concentradas No nos metan en el pecho Vamos Uno, dos, tres ¡Vuevos la copa!